Otro bloque más del Recolector de Noticias y ahora, Miguel, vamos a presentar unas notas muy interesantes, porque van a ver a los compañeros trabajando en los distintos puntos de la ciudad de Rosario. Sí, más que nada, ¿no? Para hacer esto lo que fue el cambio tan grande de gremio a gremio y cómo están los muchachos trabajando y, bueno, qué mejor que queden en la opinión misma de ellos, ¿no? Así es, así que van a conocer, bueno, a los distintos compañeros que hacen su trabajo día a día en distintos lugares de la ciudad de Rosario. Así que, para que lo tengan muy en cuenta, estas son las notas que van a ver a continuación. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría saber su nombre y cuántos años hace que está en la actividad. Sí, yo me llamo Luis Adolfo Heredia, hace 24 años estoy corriendo. Tengo 46 años. Así que, después de tanto tiempo, ¿usted me podrá decir cuáles son las diferencias que ve en el recolector, en lo que era en la otra administración, a lo que es ahora con Marcelo Pipe Andrada en la conducción? Y desde que está Marcelo se gana un poco mejor, la curamos más tranquilo, hay un camión que está de apoyo siempre, se la cura más liviano. ¿Se nota entonces grandes cambios? ¿Se lo escucha más al trabajador? Sí, sí, no, el 100% es algo increíble, cambiamos un 100% y cambiamos un laburo a otro. Ahora terminamos dos y media, una, en la otra empresa terminamos como a las dos, como a las cinco de la tarde, miramos. Las cuadras que se corren son las adecuadas, la ropa con la que se trabaja es con la ropa que se tiene que trabajar, eso es importante, ¿no? Sí, muy importante, porque pedimos guantes, lo dan guantes, lo dan zapatillas, tenemos el equipo, lo dan dos equipos, lo dan, y, ¿cómo se va? Fundamentalmente lo que queremos saber es si ve que cada vez se va avanzando un poquito más en la dignidad del trabajador. Sí, 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 adelanta mucho esto, estamos ganando un poco mejor, más mejor estamos ganando que lo que queríamos antes, trabaja un poco mejor, más tranquilo, nada de presión, nada de que está, Marcelo Andrada cambió mucho, cambió acá, es algo imprescindible que cambió. Bueno, le agradecemos mucho y siga trabajando. No, le agradecemos a ustedes en cualquier otro momento. Bueno, me gustaría saber tu nombre y cuántos años haces que estás trabajando acá. Yo soy Velasque Benito, hace 17 años que estoy acá. Bueno, con 17 años de trayectoria acá en este trabajo, me imagino que notarás el cambio de lo que era la otra conducción a esta, la de Marcelo Pippi Andrada, ¿no? Sí, acá estamos mejor, acá nosotros, la otra empresa que estábamos, estábamos bastante mal. ¿Y cuál era la otra empresa que estabas? La 9 de julio. Bueno, y desde que estás acá notaste el cambio, notaste que se lo respeta mal el trabajador, que tiene la ropa, que se lo respeta con las cuadras que corren, ¿notaste un cambio? Sí, 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 estamos bien con la ropa, todo el trabajo que estamos haciendo, estamos de dieta. Y la remuneración también es importante que se haya hecho una remuneración importante acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora te digo, la verdad que estamos de bien acá, estamos hasta ahora, nada que ver la otra empresa que está. Bueno. Estamos contentos acá nosotros, estamos laburando. La diferencia del día a la noche, ¿no? Sí, 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 sí. La otra empresa cuando estábamos, laburábamos a la noche y a la mañana también. Pero ahora hacemos un solo turno acá. Bueno, realmente nos pone contentos que así sea y ves que puede seguir creciendo todavía, que puede haber más beneficios para el trabajador. Sí, yo creo que sí, vamos a ser más contentos, más... estamos mejor acá. Bueno, si querés dar un mensaje a Marcelo Pipe Andrada, la cámara es tuya. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho, un montón vos sos, y seguí adelante, Marcelo. ¿Cómo le va, amigo? Dígame su nombre y cuántos años hace que está trabajando en la empresa. Ezequiel Segura. Yo ya vengo de otra empresa, que pasé a Cliva. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace? Yo tengo 40 y pico de años trabajando en la recolección. ¿Y usted me podrá decir si hay diferencia cuando trabajaba en la otra empresa a este momento que está viviendo con la conducción de Marcelo Pipe Andrada? Sí, hay mucha diferencia. Más tranquilidad, trabajamos sin problemas, todo bien. ¿Se nota que se lo escucha más al trabajador, que se lo respeta, que se da las comodidades, la ropa de trabajo? Sí, sí, todo, todo. Todos lo dan la ropa y lo atienden bien. ¿Está conforme? Estoy conforme. Muy bien. ¿Usted tiene un tipo de experiencia? ¿Me podría contar una anécdota, si se acuerda, alguna cosa que le haya quedado de recuerdo en la recolección? ¿Una cosa llamativa, pintoresca, si se quiere, que le haya pasado? ¿Cómo? Y sí, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. He pasado mucho yo. ¿Ha pasado de todo en tanto tiempo? Sí, he pasado de todo. Por ejemplo, los vecinos, ya había vecinos que lo reconocían cuando pasaba. Todos me reconocen. Yo hace acá, que ando en este recorrido, hace como 10 años más. ¿Me escucha Cruz? ¿Me escucha Cruz? Más de 10 años. Sí. Y ya los vecinos ya me reconocen todo. Me dan la propina a fin de año, todos lo tratan bien, nosotros lo tratamos bien, nosotros lo trabajamos. Le agradecemos mucho esta nota y lo dejamos seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, que les vaya bien. Felicidades a todos. Muy bien. Ah, y por último, si quiere mandarle un mensaje a Marcelo Pipe Andrada y a toda la gente, le dejo la palabra. Estamos muy agradecidos con Marcelo, porque luchó mucho para nosotros. Hizo muchas cosas y nosotros lo apoyamos mucho. Buen compañero era. Eh, va. Es. Es, eh, eh, todavía. Bueno, ahora hay más de compañero. Muchas gracias, eh. Muy bien. Bueno, estamos con un vecino acá de la zona de Alberdi. Bueno, este, ¿cómo está la recolección por la zona? Bueno, con recolección es buena. Ojalá pusieran los contenedores mejor. Los contenedores son, este, una cosa necesaria y que faltan en este barrio. Sí, sí, acá los perros rompen todo. Deja que todo cae, los perros rompen todo. Está bien. Pero en la recolección, los muchachos pasan bien, todos 10 puntos. 10 puntos, eso no es fácil. Muy bien. ¿Usted cuánto hace que vive acá en el barrio? 50 años. O sea que, este, tiene experiencia como para decirlo, ¿no? Bueno, entonces está conforme con la recolección por esta zona y reclamamos los contenedores. Sí, eso sí. Si los tienen, mejor. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gutiérrez. ¡Gracias! Tu nombre y los años que estás trabajando acá en la empresa. Mi nombre es Gustavo Flaquevi y hace 11 años que estoy acá en la empresa. Bueno, indudablemente el trabajador siente el respaldo del sindicato y de la conducción de Marcelo Pipe Andrada, ¿no? Así es. Tenemos ahora, gracias a Dios, tenemos un respaldo de Marcelo. Todos los delegados lo están apoyando. Así que ahora podemos trabajar tranquilos y confiados. Obviamente se lo escucha, se les da bien las horas de trabajo, se les da los elementos necesarios como para que ustedes puedan hacer el trabajo tranquilamente. Así es. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Siempre hablando con un delegado, siempre están todas las cosas que necesitamos. Tenemos todo a nuestro alcance, así que todo lo que necesitamos ahora lo tenemos. Se notó la diferencia en el trabajo, en la parte salarial. Eso ha sido un cambio rotundo, ¿no? Así es. En lo salarial un aumento tremendo, así que estamos muy bien ahora. Gracias, como decíamos, al secretario, a todos los que están ahí en la comisión. Así que un sueldo muy lindo tenemos y sabemos que se vienen cosas mejores. Muy bien. Y la obra social nueva también que hace poco se inauguró. Y bueno, seguramente con más cambios y más beneficios para el compañero trabajador. Así es. Yo también fui a conocerla, muy linda, así que gracias a todos que pudieron poner un poquito cada uno y hoy podemos disfrutar de la casa hermosa que tenemos ahí en calle La Paz. Exactamente. Bueno, muchas gracias y que sigan trabajando. Bueno, gracias a usted. Bueno, queremos saber tu nombre y los años que estás trabajando en la empresa. Mi nombre es José Alfonso y de antigüedad tengo cuatro años, ya que estoy en la empresa. Y la actividad que hago es, estoy en el sector de basurales. ¿Notaste en este tiempo un cambio favorable en la conducción del sindicato con Marcelo Pipe Andrada en la conducción? Sí, sí. Notable, sí. La verdad que mucho he escuchado compañeros que prácticamente no ha cambiado la vida por el tema... Muchos cambios en el servicio, en la mejoría en el trabajo, en la unidad de los camiones y también, digamos, tema sueldo que está mucho mejor que antes. Se lo escucha más al trabajador, se lo respeta más en los horarios, en la parte salarial. En eso se ve un cambio rotundo. ¿Vos también lo notas así? Sí, sí. Sí, desde que ya, digamos, todos sabemos lo que... Digamos, yo como empleado, como chofer, he visto el esfuerzo que tuvo el Pipi para poder llegar a conseguir el tema del convenio y todo eso. Pero estamos bien, digamos, estamos trabajando conjunto con la empresa. Y, bueno, todos colaboramos con, digamos, con el gremio, con la empresa. Pero estamos bien, estamos bien. Bueno, siga trabajando y muchas gracias por estas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos con un vecino acá de la zona, enfrente del club argentino. Bueno, dígame, señor, ¿qué opina de la recolección de acá de la zona? Una barbaridad. ¿Los muchachos cómo se comportan? 10 puntos y 20 y 50. Una barbaridad. ¿Estás conforme, entonces, con el servicio? Muy conforme, con todo ello. ¿Le brinda más que a veces lo que necesite? Muy bueno, todo, todo. Para mí, sí, todos son buenos. Bueno, ahí estuvieron las notas con los compañeros, trabajaron también algunos vecinos que quisieron dar su opinión, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy lindo, ¿no? Tenemos más notas para los próximos programas. Ahora, rápidamente, antes de despedirnos, por supuesto, con algo que la gente nos pide en la radio. Allí, en Corazón 95.5, cada lunes a partir de las 6 de la tarde. Ya terminamos acá el programa y nos vamos rápidamente ahí a Corazón a hacer el programa. Es una parte musical. Allá ponemos música, obviamente. Así que en un ratito, ya en el final, vamos a tener algo del chaqueño para vecino para poner, ¿eh? Bueno, muy bueno, ¿no? Así que... Lo esperamos en la radio. Si el chaqueño, que aparte lo piden tanto en la radio, lo vamos a poner aquí en el programa. Y rápidamente le decimos que no se olviden de retirar el cupón en la obra social. En la calle La Paz 1471, retienen el cupón porque en el último programa, el mes de julio, vamos a sortear varias bicicletas, anticipándonos al Día del Niño, entre todos los hijos de los trabajadores del sindicato. ¿Qué tienen que hacer? Poner nombre, apellido del trabajador, por supuesto, y el nombre de cada uno de los hijos. Y en el último programa, el mes de julio, ¿qué vamos a sortear, Miguel? Varias bicicletas. Así es, muy bien. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, entonces, con lo prometido. Amor salvaje, chaqueño para vecino. Gracias, Miguel, por todo. No, gracias, amor. Nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos. Chao, nos reencontramos. Que tengan una buena semana.